Niña, ¿por qué tú eres tan mala? Niña, ¿por qué tú eres así? Niña, eres tan agresiva Niña, no me trates así Recuerdo la noche que la conocí Con sus ojos negros yo me enamoré Yo les dije, niña, qué linda que estás Me miraba fijo y me quería matar Niña, ¿por qué tú eres tan mala? Niña, ¿por qué tú eres así? Niña, eres tan agresiva Niña, no me trates así Y a gozar y a vacilar Con Marcial Luna Y su timbal ¡Vamos! ¡Vamos! Niña, ¿por qué tú eres tan mala? Niña, ¿por qué tú eres así? Niña, eres tan agresiva Niña, no me trates así Me miraba fijo y me quería matar Y por un momento me puse a temblar Yo les dije, niña, no seas así Quédate tranquila, vamos a bailar Niña, ¿por qué tú eres tan mala? Niña, ¿por qué tú eres así? Niña, eres tan agresiva Niña, no me trates así Niña, ¿por qué tú eres tan mala? Niña, ¿por qué tú eres así? Niña, eres tan agresiva Niña, no me trates así Niña, ¿por qué tú eres tan mala? Niña, ¿por qué tú eres así? Niña, eres tan agresiva No me trates así, niña ¿Por qué tú eres tan agresiva, niña? No me trates así, niña ¿Por qué tú eres tan agresiva, niña?